I got my people on the corner Flippin' Flippin' Coke Flippin' Flippin' Coke Flippin' Flippin' Coke I got my people on the corner Flippin' Flippin' Coke Flippin' Flippin' Coke Flippin' Flippin' Coke I got my peep on the cone Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke I got my peep on the cone Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Tengo a mis OGs activados con el rifle Tengo cocaína bien picada pa' que sniffes Hierba de colores pa' echarle a mis switches Siempre estoy volando, no me pidas que aterrice No me hable de calle, tú no tienes cicatrices No abras la boca y cuida bien lo que dices Alza polo, cuelgan en todito lo pa' hice Alza polo, matan en todito lo pa' hice Otra vez sonando callejero pa' la ganga No se pongan lesia que con soda todas bailan Shout out pa' mi homie, huesa y fiesta en la jaula Veinte años de cárcel por plomazos en la cara I got my peep on the corner Flippin' flippin' coke Moviendo los kilos de coke So the boy got the owns Bitches be twerking slow Fuck, love, only money Yo bitch, hop like a bunny Michael Low, Miss Chronic I'm a killa like Tony I'm a deala like Tony Strapping, dropping for the money Enorgía, comis, comis Alterado por la moly Alterado por la moly A la verga con la poli A la verga con la poli Alterado por la moly Alterado por la moly I got my peep on the corner Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke I got my peep on the corner Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke I got my peep on the corner Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke I got my peep on the corner Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke Flippin' flippin' coke ¡Gracias!